Datos actualizados de la pandemia en España. Sanidad ha notificado 11.998 nuevos casos de coronavirus, 4.030 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. El número total de casos se eleva a 825.410 personas. El departamento que dirige Salvadorilla ha notificado 261 muertes más por COVID desde el viernes, 484 la última semana. Y la cifra total de fallecidos, según los datos de Sanidad, es de 32.486.